Desde CGT Andalucía llamamos a participar en la movilización que las Kellys tienen convocada para mañana, día 25 de agosto, en la Plaza de la Merced, en Málaga. Igualmente mostramos nuestro apoyo condicional a la huelga de las Kellys en Ibiza y Formentera. La lucha es el único camino, ven a luchar con CGT.